La caza estaba gobernada por reyes y señores vulgares, hombres que lo que más le gustaba era la caza, hasta tal punto que no aprendían a leer ni a escribir, pero lo consideraban indispensable aprender a luchar y a cazar. Cada dos porqués hacían miedo por el mínimo motivo. La caza estaba gobernada por reyes y señores vulgares, hombres que lo que más le gustaba era la caza, hasta tal punto que no aprendían a leer ni a cazar. La caza estaba gobernada por reyes y señores vulgares, hombres que lo que más le gustaba era la caza, hasta tal punto que no aprendían a leer ni a cazar. La caza estaba gobernada por reyes y señores vulgares, hombres que lo que más le gustaba era la caza, hasta tal punto que no aprendían a leer ni a cazar. La caza estaba gobernada por reyes y señores vulgares, hombres que lo que más le gustaba era la caza, hasta tal punto que no aprendían a leer ni a cazar. La caza estaba gobernada por reyes y señores vulgares, hombres que lo que más le gustaba era la caza, hasta tal punto que no aprendían a leer ni a cazar. La caza estaba gobernada por reyes y señores vulgares, hombres que lo que más le gustaba era la caza. La caza estaba gobernada por reyes y señores vulgares, hombres que lo que más le gustaba era la caza, hasta tal punto que no aprendían a leer ni a cazar. La caza estaba gobernada por reyes y señores vulgares, hombres que lo que más le gustaba era la caza, hasta tal punto que no aprendían a leer ni a cazar. La caza estaba gobernada por reyes de la caza, murgares, hombres que lo babeficantes de los poños, treating las que más le gust 02. La caza estaba gobernada por reyes y señores vulgares, hombres que lo sea, aún no megajeran sus naturales. La caza estaba gobernada por reyes y ll بالarga de Даemáticas de los parasy que lo punían a leer ni a cazar. Y así sucedía siempre. Los hombres capaces de pelear solicitaban a los ejércitos para ganar dinero. Se iban todos a la guerra y en los pueblos nada más que quedaban las mujeres y los niños. En uno de estos pueblos los niños altos de la guerra decidieron ir a visitar a un sabio que vivía a lo alto de una montaña en busca de una solución. ¡Soy a Freelance! ¡Soy a Freelance! ¡Soy a Freelance! ¿Why are you waking me up? I was sad to be a white man is very nice, but first tell me who you are and why you are here. Somos los niños y niñas de la aldea que está dejando el baile. Sí, queremos hacerte una pregunta. Ok, I'm happy you came to speak. And what is the best for me? ¿Que tenemos que hacer los niños y niñas para que la haya tantas reyes? I think you can do nothing because you don't have any words. Well, in fact you can do something. Give a play because you don't have any words and you don't have any words. ¿Y para que nuestros padres se vayan a pelear y no estén abandonados? El sabio que era muy instable y que además tenía aspecto de sabio escuché la pregunta con detenimiento y luego miré hacia arriba y se lascó la cabeza, que es lo que hacía siempre que le preguntaban algo. I don't know, no idea. Le he dicho a la pregunta. What was the question? ¡Qué poca memoria tienes! ¿Ya se ha terminado? Yes, you are right. I got many things to think of. Y el sabio, que era muy sabio y tenía aspecto de sabio, lo intentó también. I don't know, no idea. Los niños que existieron y se enfadaron porque pensaron que el sabio no los quería ayudar. Es irreparable que el hombre se piense que eres sabio que al final resulta que no sabes nada. No se puede apostar. Es verdad. Hemos subido hasta aquí para que ya no digas que no tienes ni idea. Yo hablo de estar de la vuelta entonces. No, pero sí. Los sabios no lo sabemos todo. Los sabios no lo sabemos todo. Yo no le quiero. ¿Para qué se sabios entonces? Eh, maybe I was only in the morning. Ay, I have nothing to eat, but I have nothing to eat. Hey, you girl! Can you do it me apart just е a capo? No, opre de la tó. Ay, no, porque entonces trabajo. No me tapo si I can't dance at zero o que se. ¿Are we still friends? Para que si no, no sirves para tratar. Ya no quieres entro, y vas, vas, vas. Wait, I am going to tell you something my father used to tell me from my grandfather. The only thing I have to force is... La flor de la par? Yes, la flor de la par. Es la única cosa que se llama la flor. La flor de la par? No se nota que la puristrónica. La flor de la par es la más maravillosa flor de la par. La reconocerás como dijo. ¿Y dónde se encuentra? ¿Dónde la buscamos? Algo. ¿Otra vez cuándo la buscamos? Tienes que decírmelo. Pienselo y dilo. No, tienes que ver con el color de la par. Si lo haces, si lo haces, si lo haces, tal vez lo haces. Quizá lo encontréis. ¿Cómo la vamos a encontrar si no nos dices dónde se encuentra? Eres un monote que ya no sirve para nada. Vayámonos todos de aquí. As you finally bring it here, please, if you don't understand me later, please, do something. ¡Eres muy malo! Te odio, te odio y te odio. El sabio Frila se quedó muy triste y abatido pensando lo que le habían dicho. Los niños se fueron a buscar la flor de la paz, cada uno por su lado aquel mismo día. Pasaron los dos cinco años y un día volví en el lugar de Santona, del franquero y del capital, para recortar las torres para la guerra. Hago saber desde el bar de Parques Grandes Tierra, que está en el gran conejón de Barba Negra, que todo el que se ha hecho a su ejército cobrarán buen sueldo, además de recibir cama y comida. Let me see who is going to follow the marquis over there. ¡Embregoneros! Quizá deba hablar más alto. ¡Mira, Silic, Silic! It's empty. ¿No recuerdas que todos se fueron con el chocón de Barba Negra? It's true. I didn't remember. I didn't remember. Let's go to Alegrinos. Pasaron los dos cinco años, y los niños, que ya no eran niños, sino hombres y mujeres, regresaron al pueblo. Cada uno de ellos traía una flor de la paz, y decidieron llevarse al sabio pelar. ¡Sabio pelar! ¡Sabio pelar! ¿Qué pasa? 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 Soy una de las niñas que quedó aquí hace diez años, para que dice que nos dijeras dónde encontraron las flores de la paz. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No encontré la flor de la paz. Es una flor que se llama tolerancia. En este tiempo, he aprendido a ser tolerante con los demás, porque otros no han sido conmigo. Siento que a mí el día no fui intolerante contigo, porque nos dijiste que no sabías cómo se acabaron con las guerras. Ahora concluyendo que al final de todo no se le da hasta buscar la causa. Aquí está la flor de la tolerancia. Aunque no es la flor de la paz, se parecen mucho porque es muy hermosa. La flor de la flor de la luz 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 de la luz. Y tú y tú, ¿qué pasa? A continuación, llegó el segundo niño. Era quien había ido a buscar, la flor de la paz, por los campos y jardines. ¡Sami, afrojáis! ¡Sami, afrojáis! ¡Mira! ¿Qué ha sucedido? Estaba dormido. ¿Cómo puedo ir conmigo? Creo que no lo he visto antes. Mira muy bien, porque es que me conoces. Yo estuve aquí hace diez años junto con otros niños a preguntarse la solución contra la clara. ¿Tenía sabor? Estaba pensando que también sabor. ¿Tenía de flores? ¿En serio? ¿Has encontrado la flor? No, la busqué por todos los pampos y llenas. La busqué con todos mis puertas y pregunté a todo el mundo por ella, pero no podía encontrarla. A cambio, le he traído a esta otra. Es de color rosa y se llama Comprensión. Ella me enseña a ser comprensivo con los demás y a ponerme en su lugar. Ahora sé que hace diez años no fui comprensivo contigo. Lo siento. Me he dado cuenta de que si todos fueran más conferencias, los unos con los otros, nuestro grupo sería más juntos y feliz. Poco tiempo después, llegó corriendo a la tercera niña. Era aquella que había ido a buscar la flor de la paz por el mar y el guía y que no quiso dar un poco de gonzana al sabio hace diez años. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Está bien, Freilán? ¿Está bien, Freilán? If it was ten years ago, I got me interested. I don't know what happened yesterday. Sí, yo estuve que con los pantalones que le dieron así. Yo te la paro. Ah, no one, one, the syndrome who was looking for the peace flower. How you found me? Sí, yo soy la pequeña niña porque ya te quiero dar el verte de su mancha cuando tú estuviste en mis puertas. ¿Tienes muchas preguntas? Yes, now I don't like ourself, now I'm a boss. En este tiempo he estado buscando la flor por todos los marios ancianos. He pasado hambre, sed y tantas necesidades que he presentado en las vidas de los demás. En este descubierto, que sigue habiendo tantas historias, te he traído esta flor que se llama Solidaridad. Ella me ha enseñado a ser sanitaria y a compartir con los demás. También te trae esta manzana que se parece mucho a que yo te he traído. Gracias por la flor. Estoy muy feliz que te encontré. Y gracias por la palabra. You keep on cultivating this flower everywhere you go. You're welcome to the flower. Así vale, adiós. Inmediatamente después llegó el niño que había ido a buscar la flor de la paz por todos los bosques. Era el mismo niño que había rechazado la cristal del sabio Freelang hacía diez años. Sabio Freelang, sabio Freelang. Heiang, papi, papi. Primero quería decirte que soy apicalina en hace diez años. Te dijo que no quería ser conmigo. Y por eso te pido perdón. Bueno, yo he venido a buscar la flor de la paz por las demás hermosas que me has superestado. Y he convivido con muchísima gente que me ha enseñado a valorar la amistad. That's because we're very clever. En serio, está bien. Te he traído esta flor verde que se llama Amistad. Y ahora quiero que me coinciden esto bien. Y ahora quiero que te he traído esta flor verde que se llama Amistad. Y ahora quiero que te he traído esta flor de la paz por los campos y jardines. Y ahora quiero que te he traído esta flor verde. Y ahora quiero que te he traído esta flor verde que se llama Amistad. Y ahora quiero que te he traído esta flor verde. Gracias por la flor verde que se llama Amistad. Y ahora quiero que te he traído esta flor verde. Adiós, amigos. Después llegó el niño que había ido a buscar la flor de la paz por el cielo. Se había un mecanado, se había un mecanado y se había un mecanado. Y entonces dijo que lo he compuesto antes de que se llama Amistad. En primer lugar, siquiera pediste perdón. Pero, ¿por qué te tengo que perdonar? Yo soy un niño que ha sido en este chocote, te llamé hijo de ti, cuando me dijiste que no sabías de que se encontraba la flor de la paz. Siento mucho aburrido. A esto es lo igual que me gusta. En estos años, he sido buscada en la flor como en el cielo, por las nubes, entre las estrellas y por todo el universo, pero ha sido inútil detrás de la flor que más déficit sonado. Es el color que le está, que se llama la flor del perro. En estos años, tú me has sentido a pedir perdón y apresalmán. Gracias por la flor. Yo soy muy fácil. No, 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 no. No, no, no. Poco tiempo después llegó poniendo la niña más pequeña, era aquella que había ido a buscar la carnaval por los jardines y carques, y que le dijo al sabio que lo feo y que lo odiaba. Sabió su realidad, sabió su realidad. Yo soy un niño, y hace 15 años te dije que te odiaba, ¿te acuerdas? Sí, ahí fue por el padre cuando te sentaba. Pues me diría aquellas palabras, por favor, las dije sin pensar lo que decía. Aquel día salía a buscar las flores de la paja, por todos los parques y jardines. Pensé que una flor tan bonita podía estar en los jardines más bonitos, pero no las encontré. Sin embargo, te traigo esta flor roja, se llama la flor del agua, y ella me enseñó a la paja. La última niña le dio al sabio que la flor del agua sucedió algo inolvidable. Mira la flor de la paz, el sabio se puso muy nervioso y comenzó las luces llamando a todos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no llamas? Eh, no puedes dejarla. Te pido, por favor, si te quieres, no puedes dejarla. Sí, es maravilloso. Sí, es maravilloso. A nosotros también nos han perdido la paz. Y hemos comprendido que para tener una flor de la paz hay que cultivar las otras flores. También hemos comprendido que sigue siendo el más rápido de todos los sabios. ¿Qué ha pasado? 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 Sí, lo somos. Lo que pasa es que nos preferimos vivir en paz. ¿Paz? 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 Part 2 ¿Paz? ¿Paz? ¡Tenemos materas! ¡Estamos buscando el pan! Disculpa, disculpa. Tú eres... ...un gran hombre. Tú eres un amigo y un amigo. ¿Qué dices tú de mi amiga? Si te vas a morir de mi no vas a ser... ¡Toma, toma! ¡Vete a hacer que no lo haga! ¡Toma, toma! En los Teatros del Cosío hay un niño que se llama Ángel, que es un cumpleaños. ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz!